Es verdad que necesito el corazón para vivir Pero más que necesito a ti que lo haces latir Viviendo a cada instante los momentos del amor Sintiendo la pureza de tu alma con pasión Eres tú mi dulce querer Eres agua que calma mi ser Eres tú mi dulce querer Eres todo lo que soñé Música Es verdad que necesito el corazón para vivir Pero más que necesito a ti que lo haces latir Viviendo a cada instante los momentos del amor Sintiendo la pureza de tu alma con pasión Eres tú mi dulce querer Eres agua que calma mi ser Eres tú mi dulce querer Eres tú mi dulce querer Eres todo lo que soñé Eres tú mi dulce querer 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 Eres tú mi dulce querer